Leoni Piloto, ya en OZONO con nosotros, comunicación exclusiva. OZONO, desde Córdoba capital, quebrando la semana. Argentina, 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 con Gustavo Macaldi. Hermano querido, amigo. Leoni, bienvenido a OZONO, a nuestro radio show. Y me parece bárbaro que nos puedas contar de esta campaña que estás llevando adelante del Mr. World 2015. Que hay ahí, que está en Sudáfrica. ¿Esto cuándo se lleva? Contale un poco a nuestro público, a toda la gente que está escuchando usted en Córdoba capital y en el mundo online, a través de nuestra radio 101.1 OZONO. Se realiza ahora en Sudáfrica. Y bueno, todos los delegados que van a participar, los compañeros y todos, pues todos tienen muy buenas campañas. Y se trata de eso. Bien. De erradicar, de erradicar el racismo, el odio, la homofobia. Ajá. Todo, todo, todo para un bien común. Bien. ¿A qué país vas a representar de la comunidad europea? ¿O directamente de Sudáfrica? No, directamente de Cuba. Ah, de Cuba. Ah, ¿de Cuba? Sí. Ah, vas a... Claro. De Sudamérica, directamente estás representando a tu hogar de origen, ¿no? Sí, exactamente, de bus. Ajá, perfecto. Bueno, ¿y cómo es la preparación? ¿Cuáles son los requisitos que se tienen que tener para este super concurso del Mr. World Sudáfrica Gay 2015? Bueno, los requisitos es llevar una buena campaña sobre los derechos LGBT. Y, bueno, y cosas que piden el concurso, que ahora mismo no puedo desvelar, porque ya una vez estando ahí, se van a ver y poco más. Un poco, te puedo decir, sí, cosas y otras ya van a pasar directamente allá en Sudáfrica. Bien, si bien estás en este momento en Madrid, donde estás radicado, estás trabajando como DJ, como modelo, la gente te conoce acá porque has visitado Córdoba con los hermanos Canincia, has tocado, has sido una de las figuras también que apareció en el programa de Marcelo Tinelli en Bailando 2013 o 2014, por ahí, ¿no? No, 2012. Ah, ya hace tiempo, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, ya pasa el tiempo ya. 2012, 2012, ¿te ofrecieron en algún momento estar allí bailando? No. ¿No, no? En el 2017 pienso. ¿En el 2017? Bueno, en el 2017 por ahí, lo tenemos a León y Piloto, alias Dicey Piloto, bailando por un sueño junto a Marcelo Tinelli. Bueno, comentame un poco porque estás con toda esta movida y la gente de Sudamérica, si bien estás representando tu lugar de origen y te quiere apoyar, ¿lo puede hacer a través de un sitio? ¿Cómo se realiza la votación o hay un jurado de por medio? Sí, vienen por porcentajes. Hay una página donde está el link donde están todos los concursantes y puedan votar al que elijan. Ajá. Yo, yo soy partidario de que ganan un latino, obvio, cualquiera que sea mis compañeros, pero, bueno, cualquiera que sea el ganador va a llevar un año entera la campaña y, bueno, mi campaña es respeto, igualdad, libertad. Bien. Respecto a la individualidad de cada persona. La igualdad, todos tenemos los mismos derechos desde el día en que nacemos. Por supuesto. Y la libertad, derecho de todo ser humano. Bien, y van a estar representando, obviamente, que a este Mr. World, me imagino, y recorriendo varios países vas a estar, ¿o no? Varias fiestas, eventos. Sí, el Mr. Gay World, 2015, va a estar en Kent Town y en Kent Kinsa, en Sudáfrica, otra ciudad. Ah, buenísimo, buenísimo. Donde también tenemos proyectos sociales de visitar un colegio, llevarles cuentos a los niños y hacer algunas visitas, por ejemplo, un safari, cosas así. Bien, o sea... Un poco más, también no te puedo contar mucho porque lo que pasa es que empiezan a ver las cosas y los eventos, una vez se vaya realizando, se van poniendo en internet y en la página de Mr. World, 2015, Sudáfrica. Vi por algo de lo que posteaste vos, son todos chicos bien armados, todos musculosos, todo pasa mucho también por lo exterior, ¿no? Por cómo están armados. Y te repito, más que la belleza física, se trata de la capacidad que pueda tener cada persona para promover una campaña de igualdad de derechos. Ajá, genial, genial, genial que se tome en cuenta eso. No cuenta tanto el físico, que si es más bello, que si menos, que si esto, o el prototipo de hombre que sea gay o así, no se trata de eso, sino se trata más de una campaña de derechos y la integración social sobre la comunidad LGBT. Bien, buenísimo. Bien, buenísimo. Nos quedó pendiente la página donde puede entrar nuestro público, que está escuchando en este momento la emisora, y votarte. ¿Dónde pueden ingresar y pueden ver todos los participantes? Y elíjalo, elíjalo, por supuesto, a Leóni. Están todos los participantes. Y bueno, y la libertad de que elijan el que más les guste. Hay los compañeros míos también. No, te vamos a hacer. Están muy bien capacitados. Te vamos a hacer el aguante a vos. La página, bueno, yo la tengo en el link de, está en Mr. Gay World, 2015 Sudáfrica, yo la tengo en el link de mi Facebook sobre Leóni Piloto, también la tengo pública, y ahí hay un link que se puede votar al concursante que el público aleja. O directamente que lo googleen también, Mr. World 2015 Gay Sudáfrica, y allí seguramente aparece el link con todos los participantes, y aparece nuestro amigo Leóni Piloto, representante de Sudamérica, que tiene que votar nuestro público, y por supuesto que puede llegar a ser el gran ganador, el embajador de este Mr. World Gay 2015 Sudáfrica. Esto dura como todo reinado, un año nada más, ¿no? Sí, exactamente, dura un año, y bueno, durante un año tienes que hacer tareas sociales y todo. Bien, bien, bien. Yo he reinado, no sé de luz, porque yo salí de Cuba, y en Cuba no había. Bien. Así que directamente no he visto ninguno. Me implico más en la campaña que lo que es un reinado, porque la verdad, desconozco un poco, un poco. Voy a conocer, es primera vez que participo en un evento así. Ajá, bien, es la primera vez. Y desconozco un poco, iré descubriendo cosas, iré aprendiendo también otras, y lo bonito es la experiencia y llevarse, la experiencia y también relajarse en cuanto a lo que es el concurso. Siempre lo que encuentro es la intención de hacer las cosas lo mejor posible y aportar todo lo bueno de uno mismo. Bien, ¿y cómo nació? Y es la causa noble, que es la de la igualdad social. Ajá. ¿Y cómo nació el hecho de poder estar participando? ¿Te buscaron? ¿Cómo fue todo eso? ¿Te postulaste? ¿Cómo vino el tema? ¿En un principio, Leoní? Sí, la verdad, por un amigo que participó el año pasado, Mr. J. Wall, 2014 en Roma, de Chipre. Él me dio la sorpresa y, bueno, fue mucha sorpresa. Es la primera vez que un participante, que es Cuba, se postula para este evento. Y, bueno, esperemos que se unan al próximo 2016 otros países y que sean muchos más. Ojalá, ojalá se vaya expandiendo por todo el mundo, ¿no? Mr. Wall, por todo el mundo. Contanos un poco de cómo está Madrid hoy. Deben ser las 18 y 28 minutos, ¿no? Si no estoy equivocado, tenemos 5 horas de diferencia. Un día perfecto de primavera, con sol, fresquito, no hay calor, pero buenísimo, buenísimo. O sea, de cara ya te hace verano aquí, ya sabes lo que es explota España con el verano, lo que es Barcelona, lo que es Ibiza, lo que... Me vas a tener en agosto ahí. En agosto seguramente... Con la janita de verano que ya tengo, es que es tanto mío, tanto frío. Y, claro, obviamente, allá en Argentina se va cambiando. Allá mientras yo estaba aquí, cagado de frío, allá ustedes están en la fileta, disfrutando las fotos acuáticas, disfrutando los pasos, el mar de plata, todo. Sí, pero bueno, pero no se compara un lugar con otro. Yo que he estado en varios veranos ahí de Europa, lo que es Ibiza, lo que es Barcelona, lo que es la movida que tiene Matinee Group, los DJs y todo eso, no sé cómo... Las fiestas que hacen por allí no se compara con lo que estamos viviendo aquí en Córdoba y menos en lo que es Argentina y Latinoamérica, ¿no? El nivel es totalmente distinto, hasta la música electrónica es distinta. Sí. Así que, bueno... Exacto. En agosto me tenés por allá. No hay comparaciones, pero en todos los lugares, cuando hay ganas, se la pasa a fler. Bien, bien. Yo me la pasaba pipa allá en verano. Bien. Y ahora... El verano que estuve, me la pasé súper bien. Te estamos esperando para este próximo verano, después vivís de verano en verano. Yo, por ejemplo, vivo de verano en verano. Tuve mi verano acá y ahora en agosto ya partimos en cualquier momento para aquel lugar, Barcelona. Tengo amigos, tengo lugares donde tocar, me gustaría que toquemos juntos. ¿Cómo estás con el mundo de la música? Bueno, ya sé que estás a full con esto, lo del concurso, pero ¿cómo sigue el mundo de la música? ¿Lo has dejado de lado un poquitito a tus creaciones? Un poquitico, sí. Y bueno, estoy con lo de este nuevo proyecto, llevarlo a cabo y ya después me pondré a seguir en ello y así, poco a poco. Bien, bien. ¿Sabes cómo es esto? Estás entrenando todos los días, me imagino, también, porque hay que... Yo sé, lo que me decías vos, que vale más la intención de cómo es uno por dentro, pero también tiene que tener una presencia estética y física. Me imagino que... ¿Cuántas horas de entrenamiento tenés diarias? Yo me pongo dos horas, pero vuelvo y te repito, no es necesario para este concurso. No es necesario, no es necesario. No es necesario. Bien, bien. Bueno, pero por lo menos para mantener la imagen y para tener una buena presencia, me imagino que por ahí sirve, sirve, todo sirve en la vida, todo sirve, ¿no? Sí, todos los chicos tienen buena presencia, los que se presenten tienen buena presencia y es lo fundamental, ya lo después es estudiar, hay un manual grandísimo, hay muchísimas actividades, tienes que implicarte mucho en el tema, sabes algunas actividades que van a pasar, porque está en el manual, tienes la información, todo, y bueno, y un poco eso, un poco el entusiasmo también de participar, como es mi primera vez, y todo este... Estoy emocionado, ilusionado, y espero que saque a lo mejor cocina. Y espero que gane nuestro amigo Leoni Piloto, más conocido como DJ Piloto aquí en Argentina, quien acompañó en su momento a los hermanos Canincia en la obra de teatro aquí en Vise Carlos Paz, en el programa Bailando por un Sueño, yo dije 2013, 2014, no, 2012 fue, mirá, pasó tan rápido todo. Y nos vimos en Cebra cuando estaba tocando. Ay, obviamente, nos vimos en Cebra, nuestro amigo estaba tocando por allí, nos quedó pendiente tocar juntos aquí en Córdoba, o que yo te consiga también una fecha allí en Europa, cuando vayas en agosto, para hacer un back to back, con música electrónica. Claro. Por supuesto, ¿no? Claro, claro. Es muy distinta la música que nosotros estamos escuchando aquí en Argentina, con respecto a allá, allá se baila muchísimo lo que es el house, el electro house y demás, ¿no? Sí, en Europa, básicamente, la música es expandida hoy en día muy rápidamente por las redes sociales, y lo mismo que se escucha aquí se escucha en Argentina, hay progressive, hay electro house, hay tecno, que me mata el tecno, aunque no toque yo tecno, pero me gusta, me gusta disfrutarlo. Acá, los eventos generalmente, los eventos, perdón que te corte, Leoni, los eventos generalmente grandes, son nada más de música tecno o tech, la música electro house no tiene su cabida, por eso decía que es diferente, si bien siga todo el material aquí a Latinoamérica, pero en cuanto a eventos grandes, vos que estás allá, sabés que el electro house causa un gran impacto, el progressive house causa un gran impacto en lo que es la movida en general en Europa, ¿no? Sí, claro, pero ya eso también ya depende del gusto de cada persona, y cada persona le decimos ya nuestros, 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 nuestros fiestas. Los gustos, los gustos, sí, las fiestas y los eventos. Entonces es el gusto de cada cual. Bien, buenísimo, pero bueno, nuestro amigo ha hecho también incursiones dentro de sus producciones de música progressive, y próximamente cuando tenga algo nuevo lo vamos a difundir aquí en la radio. Leoni, te mandamos un fuerte abrazo en nombre de todos los que hacemos la radio, en nombre mío, en nombre de nuestro radio Yo Bozono, mucha mer, mucha suerte para este concurso, Mr. War, Gay, 2015 Sudáfrica, y que puedas representar muy bien a Sudamérica y que toda la gente que nos esté escuchando te pueda llegar a votar, ¿eh? Para que llegues ahí al gran trono. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo bien grande, un abrazo a todos los oyentes y a todas las personas allá de Argentina. Me despido de ustedes y a ver si pronto vuelvo a visitarles. Dale, dale. Cuando puedas. Cuando puedas te haces un viajecito por acá, por Córdoba, que se te extraña, viejo, y vamos a conseguir un par de fechas para que puedas tocar en algunos lugares, así nos sacamos las ganas de tocar, ¿eh? Te mando un abrazo muy, pero muy, pero muy grande, mucha mer nuevamente y gracias por atendernos desde Madrid. Madrid, exactamente, ¿qué hora tenés allá en Madrid? Las seis y tanto, por ahí. Sí, 18.35 deben ser, cinco horas exactas de diferencia tenemos con Madrid, un día hermoso en Madrid, aquí en Córdoba también, un día primaveral, hermoso con buena temperatura, 25, 26 grados, así que estamos compartiendo casi el mismo día en distinto lugar, ¿eh? Te mando un abrazo, querido amigo, y toda la suerte del mundo con este concurso, ¿eh? Gracias por salir al aire en nuestro Radio Show. Un abrazo, Leoni. Gracias, gracias, un abrazo. Un abrazo muy grande. Hasta pronto, chau, chau. Así lo escucharon a DJ Piroto que está participando del Mr. War 2015 Gay Sudáfrica. Hay que votarlo, ¿eh? Googlea y votalo. Ahí aparece, representando Sudamérica.